Este año lo adelantamos una semana, el 12 de mayo, los esperamos para que vengan a saborear el ya tradicional locro, dijo el vecino que era el mejor, así que bueno, los esperamos. Bueno, hablamos de tradicional locro, que siempre cada una de estas actividades tiene un objetivo ya marcado claro de por qué, a dónde van a utilizar todo lo recaudado. Sí, como todos los años, ya empezamos con el proceso donde colaboran los chicos desde industria, que es el picado del zapallo, de la tripa, del mondongo, hay un objetivo que tiene que ver siempre con mejoras en la escuela que por ahí van surgiendo en el día a día, arreglos de, compras de, por ahí en esta oportunidad vamos a hacer hincapié en lo que es bancos y sillas que estamos necesitando, entonces bueno, ese va a ser el destino de este año. Sí, ya está disponible la gente para que puedan colaborar, un link donde van haciendo su reserva de porciones, ¿cómo es el proceso? Sí, después de la pandemia quedó eso como también tradicional en la institución, el enlace está en las redes, les volvemos en Instagram o Facebook o anda en los WhatsApp de los chicos y como años anteriores les pedimos que a aquellos gente que no sabe manejar el enlace que venga hasta la escuela, nosotros se los completamos y hay dos métodos, vos encargas la porción, venís, la pagas y la retiras el mismo día o durante la semana, por ahí no queremos hacer cola, venimos, la pagamos, entonces ya nos vamos con el ticket y ese día solo retiramos la porción. Prox, habitualmente esta actividad siempre va acompañada de otras, como por ejemplo la venta de productos propios que se elaboran en la institución, ¿va a ser la excepción o se va a hacer? También tenemos la venta de miel, dulce de leche, verdura, arrope, huevos, vamos a ver qué verdura hay y ya van a estar los plantines de primavera-verano, entonces también los van a poder, perdón, otoño-invierno, ya lo van a poder adquirir también. Y además, hace me parece que dos años ya, las promos aportan la mesa dulce, entonces van a poder llevarse completo el almuerzo y el postre. Bueno, podemos ir a un paseo de compras. Claro, el domingo se levantan, toman unos mates, se vienen a la escuela y bueno, ya tienen listo, puede ser el postre, puede ser la tarde, cualquiera de las dos opciones. ¿Todo esto a partir del mediodía? A partir de las doce, ya pueden pasar a retirarlo. No ponemos horario porque ya Dante le ha encontrado el punto justo y sabe que a las doce está el locro. Esperemos que no sea la excepción, porque según él es el último locro, como jubilado me aclara después. Bueno, Roxana, pasamos a hablar de otras actividades que también está trabajando la institución. ¿Y qué tiene que ver con una peña que ya fue exitosa el año pasado y se está intentando replicar o superar esta actividad? No sé si la vamos a superar, igualarla por lo menos, porque no entra más gente en las instalaciones del poli. El centro ya está trabajando en eso, ya tenemos los números artísticos confirmados. Hay mucha gente, además de los chicos trabajando, están los chicos del centro, los papás, docentes que están colaborando en el locro, en esta actividad. Entonces, creo que va a volver a ser un éxito. Bueno, ya tenemos el número principal también confirmado, que ya se los voy a decir. ¿O sea que nos vamos a ir con la duda? Sí, así. Sí voy a aclarar que apenas tengamos las entradas, les vamos a decir, porque solamente vamos a vender anticipadas, no vamos a vender en puerta. El año pasado no esperábamos tanta gente y nos desbordó. Entonces, para que todos estén cómodos, solo vamos a vender las anticipadas. Entonces, ahí le voy a decir quién viene. Pero, ¿podemos adelantar que es alguien que estuvo en el Festival de Villa del Rosario, que ha estado en los festivales de la zona? Ha estado en los festivales grandes, es un número artístico que está en boom. Y nada más. ¿Y que suelen tener traje de color celeste? Ah, no sé. No, no, no. Bueno, Roxana, invitamos a la gente a colaborar para el próximo 12. Para el 12, a partir del mediodía, pueden pasar a retirar las porciones, pero les aclaro que cuando lleguemos al límite de porciones, que suelen ser 1.000, 1.100, cerramos el formulario. Entonces, que no se demoren en decidirse porque va parejita el encargado. ¿El valor? 4.000 pesos.